El Arro Balcones, momento de entrevista. La doctora Florencia Leinado, ¿está del otro lado? Sí, totalmente, acá estamos. ¿Cómo le va? Bienvenida, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, tío, feliz de estar acá. Bueno, me alegra, me alegra, porque no sabe de dónde se metió. Bueno, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Escúchame una cosa, si hay algo de lo que se ha hablado este año de salud, ¿me puede decir qué significa gozar de buena salud? ¿Qué es estar en salud? Porque hablábamos, hablábamos, pero no sabemos exactamente de qué se trata. A ver, yo creo que la premisa es que hay un cambio como de paradigma en cuanto al ir al médico para ver qué te encuentran y de ser proactivo para tratar de que no te encuentren nada, por así decirlo. Yo creo que el boom de este año fue mucho, viste que hay mucho de cosas, todo sobre cocina, los programas de cocina, la gente estuvo más en su casa y en realidad era como un tema bisagra, porque o hacías un desastre y comías cualquier cosa y la salud era un desastre, o era el momento para no tener excusas, sino que ahora tiene tiempo de cocinar, de comer bien. Me parece que hubo más de lo primero que de lo segundo, Florencia. Así que la verdad que lo que yo creo es que, a ver, yo soy médica de familia y deportóloga, pero mi visión como lo que hoy se conoce como medicina funcional es que es la medicina del por qué, por qué nos enfermamos, por qué tengo cefalea, por qué, ¿entendés? Ahí quiero ir. Y lo mismo es ir al origen del problema. Entonces, siempre hay una causa porque nosotros somos una máquina perfecta y no deberíamos tener ninguna patología. Y de hecho, cuando el paciente tiene algo, es por algo. Entonces, si bien cuando, no sé, uno tiene, me duele la cabeza, puedo tomar un analgésico, pero yo tengo que saber el por qué. Y en general, el origen, como decía Hipócrates, está en el intestino. La salud pasa por la salud intestinal, por eso es una época en donde se habla mucho de la flora intestinal, de los probióticos, de los trasplantes de materia fecal, de las defensas. Y hoy creo que es un tema súper, súper importante, porque fíjate que se habló muchísimo de la vacuna en el último tiempo, que me parece espectacular. Obviamente, estamos todos pendientes de una vacuna o de una cura, pero más allá de lo que pueda hacer el otro o el gobierno o la ciencia, uno tiene que trabajar sobre el terreno de uno. Fíjate que hay gente que, a ver, con el COVID te pasa, hay gente que pasa un simple resfrío y gente que realmente te la pasa muy mal y puede ser una enfermedad hasta mortal. Entonces, ¿cuál es la diferencia si el bicho es el mismo? Entonces, ahí te das cuenta el verdadero estado de salud del paciente. El terreno, el famoso terreno. El famoso terreno. Entonces, si vos me decís... Sí, sí te escucho. Nada, que si vos me decís salud es trabajar sobre el terreno, creo que es lo más importante. Escuché trasplante de materia fecal en el medio de esta... Escuchame, hay gente comiendo, aprovecho. Pero me intrigó porque dije, no puede ser lo que acabo de escuchar. ¿Escuché bien? Sí, señor. Desde el 2016, ahí en el hospital de clínicas, se hacen trasplantes de materia fecal. Porque, a ver, nosotros somos más los bichos que conviven con nosotros que nosotros. Tendemos a pensar que todos los bichos son malos. Odiamos al COVID, al Esqueric y a Coltia, al Escoaster Pylori. Pero la realidad es que a nosotros como que no nos superpueblan, por así decirlo, bichos malos, porque hay bichos buenos que nos protegen. Y en realidad, yo te voy a decir una cosa. Fíjate que a veces el COVID hay con gente que ni te enterás que te vino a visitar el COVID. Como que sos un portador asintomático. El asintomático, claro. Exacto. Entonces, en realidad, es más pensar que no es que el bicho es bueno o malo, sino que el bicho se comporta de acuerdo al terreno donde esté. Bien. Entonces, uno lo que puede hacer es cambiar la flora intestinal del paciente. Trasplante de materia fecal no es algo nuevo. En medicina se usa hace mucho tiempo y se viene usando para una infección de clostrismo. Yo nunca escuché, pero me pone contento no haber escuchado. Porque ya de por ti ahora hay materia fecal, es como un tanto... No, la con un poco bajito. Pero además de trasplante no había escuchado nunca, pero... Es puro. A los chicos se les da por sonda nasodástrica. A los adultos se te da como una... Se puede dar por sonda nasodástrica, se puede poner tipo enema, se puede dar como una pastilla. Literalmente le hacen comer caca, Diego. Es como un asco. Bueno, está bien. Pero es así. Está bien. Bueno, bueno. Y yo arranqué la charla hablando de salud. Bueno, escúcheme. ¿Qué hay de mito y qué hay de verdad? Porque ya llega el verano también. Hay que ponernos a punto, ¿vio? Algunos ya arrancamos tarde, pero algunos no tanto. ¿Qué hay de mito y de verdad? De no voy al médico porque cada vez que voy me encuentra algo. Es que el tema es así. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso, pero yo creo que también es como... Es como, mirá, es como tú vas a decir, no voy a dar un examen porque no estudié nada. Sí. Y la verdad que sí. Obviamente, mejor estudiar y después... Entonces, esto es más o menos lo mismo. Yo creo que el médico te va a encontrar en la medida que vos no le pusiste garra para realmente mantenerte en un buen estado de salud. Y el tema de encontrar es que la idea no sería, como yo digo, el cáncer de mama no se previene con una mamografía, que está buenísimo y la gente se lo tiene que hacer y la detección temprana es súper importante. Pero lo que sería todavía más importante es que las mujeres sepan qué hacer para que siempre les dé bien el resultado, ¿entendés? Para como asegurarse lo más posible que el resultado sea bueno. Y ahí, en realidad, ¿por qué te encuentran? Porque la gente come mal, porque la gente no tiene, en realidad, no come comida de verdad, no se sienta a la mesa, ennaquea todo el tiempo, piensa que todo lo que viene en paquete porque es cero colesterol o cero calorías es saludable porque no engorda, ¿entendés? Y la realidad es que más allá de la pandemia de COVID, hoy tenemos pandemias como Alzheimer, como autismo, como enfermedades neurodegenerativas, que tienen en realidad una base nutricional súper importante. Yo creo que es donde la ciencia tiene que unir la parte culinaria, por así decirlo, con la parte médica, porque la realidad es que somos lo que comemos. Y la verdad es que cada vez se come peor y se le presta menos atención a lo que se come, ni que hablar con esta pandemia y de la crisis económica, donde la calidad fuera ahí de la comida o el rapid, viste, del momento hacia estragos. A propósito, esto hay mucha gente comiendo del otro lado, a la que le pedimos perdón por el tópico anterior, pero seguramente es bueno que sepan ahora, si no cambiaron el canal, ¿qué deberían comer? ¿Qué deberían comer? ¿Qué cosas son saludables en esta idea de que somos lo que comemos? Exactamente. Mirá, lo que yo siempre digo es, a ver, dividir para qué como. O sea, uno come por la comensalidad, por juntarse con amigos y está buenísimo pensarlo de esa manera. Lo social es bravo, más en esta época. Lo social es importantísimo, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando comemos a grandes rasgos, está bueno. La gente suele hacer como dietas proteicas, ¿viste? Como que va la clara de huevo, a la carne, al queso, que está bien, necesitamos la proteína, a mí me da músculo, pero necesitamos combustible. Y ahí son como los grandes debates. Yo digo, no es un River Boca, no es si los que hacen dietas... Pero que estamos en River Boca en este país, en Florencia. ¿Cómo que país vive usted? Estamos en River Boca acá. Bueno, en la institución parece que también, todos se pelean. Si hay que comer grasas, hay que comer azúcares. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Hay que comer, hay que comer cosas que no vengan en paquete. Hay que comer cosas de la frutería, de la verdulería, de la carnicería. Y más al mercado que al supermercado. No tenerle miedo a las grasas saludables, a la palta, a los frutos secos, a las almendras, a la leche de coco, al aceite de coco. Porque las grasas generan hormonas y neuronas. Y necesitamos, yo tengo una neurona acá, otra neurona acá, y tengo un cable que conecta, que es grasa. Es la vaina de mielina. Entonces, la gente literal vive desgrasada. ¿Entendés? Pero nosotros guardamos el azúcar en forma de grasa. Si una persona es gorda es porque come hidratos, harinas. ¿Entendés? La harina es un hidrato de carbono. Entonces, el exceso de harinas, de panificado... Hay que aflojarle la harina. Exactamente. Hay que sacar la harina. Y no importa si es harina integral o integral. Es harina. Hay que ir más hacia lo que tiene que ver con las frutas, las verduras, las carnes. Ese tipo de cosas es las que tenemos. Y tomar agua. Y tomar agua. No tomar gaseosa. Tomar agua. Agua, soda, un buen vino si quieren. Pero la gaseosa como algo que te gusta para probar. Metió el vinito, metió el vinito. Me quedo con el tópico anterior, pero me quedo también con el vinito porque no todas son malas. Perfecto. Bueno, Flor, importantísimo. Lo que no venga de paquete, básicamente. Es un buen tip, es un gran tip para toda la gente que está del otro lado y que por ahí se junta con amigos, que por ahí tiene la suerte de irse a la playa, con todos los cuidados y recaudos que obviamente hay que tener en estos tiempos. Agua de mar, pueden tomar agua de mar, Diego. ¿What? Bueno, no tomo agua de mar. Ah, ya hablaba de trasplante de batería, me caigo ahora tomo agua de mar. Eso me lo cuentan tú. Sí, rápido. Es más, ¿sí que el agua de mar tiene todos los nutrientes de la tabla periódica? Sí. Y en Nicaragua se combatió la desnutrición infantil dándole un vasito de agua de mar a los chicos. En realidad lo que yo le indico ahora que viene el verano, un buen tip, es que cuando la gente toma agua, que la mineralice el agua, porque el agua nuestra, sea el agua mineral que se compra o la de la canilla, viene con cloruro de sodio, pero le faltan muchos minerales, sodio, potasio, zinc, selenio. Es como un multivitamínico, ¿entendés? Entonces con simplemente salir con una botellita y le ponemos una pizquita de sal marina o sal del Himalaya, estamos como tomando agua de mar, que en vez casera. Pero hay deportistas que se hidratan con agua de mar. Bueno, lo tendremos en cuenta también. Bien, ha innovado, realmente me dejó una dieta linda, linda, para probar el verano, después le cuento cómo me va. Florencia, muchísimas gracias. A quien quiera seguirla, la puede seguir en redes sociales y demás. ¿No? Muchísimas gracias, y está ahí en Functional Flower, que es en Instagram, y ahí pueden sacar todos los datos. Muy bien, le mandamos un beso enorme. Cuídense, que tengan un gran año. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicidades. Chao, hasta luego, ha pasado la doctora Florencia Deinado, que nos da una mirada interesante respecto de lo que hay que hacer en materia alimentaria.